Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás oh, darling I need you come come to me slowly embrace me and kiss me all over don't you feel me you belong to me I am yours you are my darling my heaven my bless I feel your lips all around me cuando se quiere de veras como te quiero yo a ti es es imposible mi cielo tan separados vivir tan separados no te quisiera perder y aunque es muy triste es necesario poner el punto final no volveremos jamás a ser felices y ahora y ahora que todo acabó qué pena me da fuimos torrentes de amor que para unirse se desbordaron los dos de su cauda hoy somos ríos que al mar van a morirse en una noche negra de tempestad bésame bésame mucho como si fuera esta noche la última vez la última vez bésame ay bésame mucho que tengo miedo a perderte perderte otra vez quiero tenerte muy cerca mirarme en tus ojos verte junto a mí piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos muy lejos de ti hay una pulga maligna que ya me está molestando porque me pica y se esconde y no la puedo echar mano salta que salta va por mi traje haciendo la de mi furor su impertinencia me da coraje y como logre cogerla viva para esta infame que estoy buscando para esta infame no hay salvación 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 ella tiene lo suyo también la mujer ahora que hay que ver los productos que usa vamos los productos y otras cosas y otras cosas que me las sé no has tenido una mirada con este ojo vamos y tú tampoco has estado vizca me estuvo estábamos bien antes y ahora tampoco tú tú malamente que bien te sientas puro hija por Dios que maravilla vamos yo fumo mejor que mi señora si si más elegante fumar es un placer genial sensual fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanares y mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suele adormecer tendida en la chesla fumar y amar ver a mi amante solito y galante sentir sus labios besar con besos sabios y el levaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de plaza entre los paisanos y los militares me salen a diario novios a millares como monigotes como monigotes vienen tras de mí ya todos los hago que bailen así catacatapum 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 cammela arzaparriba polichinela catacatapum 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 cosen así así muy bien como los tengo dominados contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y también aprendí que yo nací el día en que te conocí Solamente una vez amé la vida Solamente una vez y nada más Una vez, nada más, en mi pecho brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Solamente una vez se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón